que estamos tan emocionados de tenerte aquí hermosa y estábamos platicando hace rato saliendo de la casa de los famosos que es este programa aquí no bueno se veía aquí en plataformas digitales en Estados Unidos en televisión abierta donde la encerraron a mi adorada con muchos amigos al principio y después ¿qué pasó? ¿Cómo se siente estar ahí encerrada con tanta gente nunca? Mucho moco popó. Ay, ay, pelos. Ay. Y peste. Y asco guácala, fuchi. Gargacos, así. Guácala. ¿Quién escupe así, niño? Literal. Yo no miento de nada. Jamás. Pero que en la higiene, ¿sabes? Es pelo, moco, gácala. Sí, sí, así. De limpiar la 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 taza, hazte cuenta, la vikinga y yo limpiamos el baño súper limpio, escoba en las paredes, así todo bien. Con las manos, bien con el trapo, obvio, pero bien profundo, para adentro, todo. Cortea, todo miado ahí alrededor de la taza. No te coque. Ay. Y así de chispoteadas de que alguien llegó y la tapa, pringada. Ay. Asquerosísimo. Y entrar a la ducha y pelos, pelos en la ducha, moquitos de cuando uno se baña, hace. Y se sacude la nariz, ¿verdad? Lo mojo en la pared. Yo lo hago igual que todos, pero nosotros cuando lo hacemos, limpiamos. Pero, ¿cómo debe ser? No, sexioramos de que se vaya por el caño, ¿verdad? Mi querida Nurka, a mí que me encanta tu personalidad. Sin filtro, sin tapujos. Cuéntame, ¿en qué te ha beneficiado y en qué te ha perjudicado? No, fue algo feo salir. Gracias a Sale el Sol por hacernos sentir tan bonito. Gracias a los programas que engalanan, que tratan bonito, que le hacen sentir bien al talento. Porque nos dan ganas de regresar todas las veces que podamos y que nos lo permitan porque tienen también que invitar a otra gente. Para mí fue demasiado triste salir y ver qué mal me estaban tratando. Pero más triste es ver que no es personal, fíjate. Es como una especie de... Juego. Formato. Ahorita a Ovaldo Río le están dando en toda su progenitora. Digo, ¿tú ya habías estado en un programa de esta característica? Sí, pero hace años y me brinqué la barda y... ¿Te escapaste? Sí, porque Kiko me habló desde afuera con un altavoz y Kiko tenía 16 años y era muy introvertido. Y entonces, pues, pobre, se angustió de verme llorar angustiada. Dentro de la casa y me empezó, mamá, soy yo, Kiko, te amo, no llores, aquí estamos apoyándote, mamá, no llores. Uy, me puse tan angustiada que me brinqué la barda. O sea, estamos hablando de un muro como de casi tres metros, pero tenía obstáculos de donde yo me pude agarrar. Claro. En aquella época. Claro. En esta época no, porque soy una señora más madura, más consciente, más enfocada, sabía lo que estábamos haciendo. ¿Y sentiste mucho más agresivo este programa? Sí, total, e invasivo. Te tratan como si tuviera un niño, como si fuéramos niños de clean bebé. Ay, perdón, dije una marca. O sea, niños chiquitos. Bebé, bebés. Tú hablas de las citas. Hablas de la parte de la estrategia que les piden realizar. O los avientan así de pronto, como hagan lo que sea. En realidad, no piden, solo nos dicen enfócate y juega. Claro. Y tú tienes que tener la capacidad de jugar, pero siempre y cuando no expongas tu naturaleza como persona. ¿Y tú crees que una mano negra? O sea, allá adentro entró ni hurca. Claro. No entró un personaje ni... Había gente que decía, es que el personaje que ella eligió no me gusta. No, es un personaje... Soy yo. Es tu esencia, claro. Y si te gusta, que vuelve bien. Y si no te gusta, un sorry for everybody. Pero de eso se trata de esos programas, ¿no? De exponerte, de ponerte en situaciones difíciles. Pero tú tienes la responsabilidad de canalizar, de enfocarte y de darle una respuesta, un sentido común, una lógica a esa circunstancia cualquiera que sea que está viviendo. ¿Pero crees que hubo mano negra o crees que fue...? No, yo sí sé. Yo sé que cuando yo salí, para empezar, a mí me nominaron con cuatro puntos nada más, o sea, de las puntuaciones más bajas. Y estoy diciendo y lo puedo hablar porque ya está... es público. Claro. Este... Pero sí durante dos semanas antes de que yo saliera, me estaban tirando con todo, estaban mostrando lo peor y editaron toda la información más fea, sin poner el porqué de esos comportamientos, sin justificarlo, y sin poner nada bonito, ni tierno, ni dulce, ni nada. Torturaron a la audiencia con lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Por eso, eso acá en pisar el sol no pasa, ¿no? Para que nosotros nos vamos siempre a lo bonito, siempre a los buenos recuerdos, siempre a las buenas cosas. Esa es la verdad. 15 días antes hacen eso, evidentemente la audiencia se deja llevar. Así, claro. Definitivamente. Pero ¿sabes qué, hermano? Vamos a lo bonito. Vamos a lo bonito. Ahorita que te tenemos acá, y viendo también la semblanza que te hicieron, encontramos en este baúl de los recuerdos una joya para Mau y para Ñoca. Quiero que borra imagen. ¡Ay, mira! Y además, fotonovela protagonizada por los dos. Fue tan lindo, porque en esta época, él no lo va a decir nunca. Pero yo sí lo voy a decir. Dilo, dilo, dilo. Él no lo va a decir nunca, porque él es un caballero, y los caballeros no tienen memoria. Pero él y yo, ¿quién vamos? ¡Ay! ¡Ay! Yo no tengo memoria. Y dice, si tú lo dices, mi vida, oye, ¿y qué hará? ¿Y bien? Muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué pasó? Perdóname bien. Ya me pusieron aquí. Lo pregunto yo. No, ¿sabes qué fue? Muy tierno. ¡Ay! Pero eso fue hace años. Éramos niñitos, no teníamos canitas, ni nada. Muy bien. Y fue muy bonito, la verdad. Y fue cercano a esas fotos tan medias. Esa fotonovela que estaban, me acuerdo perfecto, que nos invitaron, era con la que empezaban a... O sea, era como la prueba de regresar. La portada. La portada de las fotonovelas. Exacto. Que se habían dejado hacer por muchísimos años. Como que casi el piloto. Ándale. Estaban iniciando el proyecto, ¿sí? A ver, a ver, a ver, ok. Y si les pido ahora que me hagan, por ejemplo, para la fotonovela. Una cena de... A ver, así de... La imagen congelada. Exacto. A ver, ahí. Foto. Otra. Ok, a punto del beso. Sanchetada. Otra. ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajajaja! 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 ¡Qué única! ¡Qué bonito esto! ¡Qué belleza! ¡Qué padre! Y aventurera también. Sí, aventurera junto. A ver, claro. Yo quiero decirles que yo he tenido aventuras y vivencias tan hermosas en toda mi vida, que cuando aparecen esas personitas que son como gargolitas en nuestras vidas, y tratan de tergiversar o hablar sobre lo que hemos hecho, ay, nos da tanta pena, Jena, porque Juan me regaló una frase hermosa cuando iba a entrar a este reality. Diviértase, señora, que usted ya no tiene nada que demostrarle a nadie. ¡Qué hermoso! Así me dijo Juan. Diviértase, señora, que usted ya no tiene nada que demostrarle a nadie. ¡Usted diviértase! Y eso fue hermoso, porque me encanta cuando la gente me dice bella, y yo les digo, tengo 54 años, me dice, pero no digas la edad. ¡Pero no digas tu edad! ¡Pero por qué no la voy a decir! ¡Claro! Estoy demasiado orgullosa de tener 54 bellos años, para además vivir de pi a pa, o sea, he vivido cada año de mi vida. Así es. ¡Buenísimo! Y como te gusta divertirte, vamos a hacer algo divertido. Sabemos que estuviste en la casa de los famosos seis semanas, te perdiste de muchas cosas que sucedieron mientras estabas ahí, entonces queremos ver cómo reaccionas a algunas cosas que sucedieron en el mundo mientras estabas en la casa de los famosos. Vale. No sé si te enteraste de que una mujer llamada Mafe Walker se ha hecho viral en TikTok, donde asegura que habla idioma alienígena. ¿La ubicas? No. Vamos a verla, vamos a ver. Queremos a ver qué opinas de eso. Yo creí que estaba loca. Mis amores, ya telepáticamente, vibracional, ya tenemos todos nuestros dones sagrados y psíquicos, ya lo reconocemos, desde todo el campo electromagneto. Voy a emanar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones. Son códigos galácticos al sonido. Siento mis células. Vitalidad. En todo mi ADN recuerdo mi médula espinal de todo el flujo céfalo requirió. El problema es que necesito que alguien me traduzca. Ese es el problema. Que nadie, no hay traductor. Hay que decir algo, a ella le hicieron famosa, hay una cuenta en Instagram que se llama Inventadas, que la agarraron y la publicaron, y la empezaron a poner una, dos, tres veces, y eso es lo que hizo que... Eso es súper viral. Súper viral. Y bueno, la conocemos todos. Bueno, ¿qué opinas de ella? ¿Está bien el idioma de ella que no? Pues es que necesito... Yo, yo no sé ustedes, pero a mí me da mucha ansiedad. Yo necesito que alguien me traduzca. A mí también. ¿Qué pasa? Que nos están mintando y nos enteramos. Como que me quedo a medio palo. Tenemos otra nota, otra nota. Es que da ansiedad, es cierto. Esto sucedió mientras estabas en la casa de los famosos. A ver, a ver. Pablo Montero dejó votada la grabación del último capítulo de la serie no oficial de Vicente Fernández, donde trabajaba tu hijo Emilio. ¿Qué opinas de esto? ¡Juan debe estar bien encabronado! Mi amor, no pienso en Pablo Montero, sino en Juan. Es perfecto. Yo creo que yo no había visto a Juan Osorio. Es que se pedó. Es que se pedó. Agarró una... Es que tiene razón. Agarró una peda. Los cervezcos. Magnánima. No, no sabe cómo le va a ir. Bueno, no sé. Con Pablito, como somos los padrinos de él. Ya ves cuando él empezó. Claro. Que él, Pablo fue el que nos cantó mariachi en Garibaldi. A Juan y a mí cuando me dijo que sí yo quería ser su novia. O sea, con 27 añitos. Claro. Pablo. Y luego Juan me dio la buena noticia de que iba a estar en la novela después de... Vivo por Elena, ¿cuál fue? Eh... Eh... Nunca te olvidaré. Era mi hermano y nunca te olvidaré. Mira. A lo mejor Juan lo perdona porque le ha perdonado muchas. Yo creo que por eso estaba tan molesto. También porque es alguien que a qué cuidado le ha dado la oportunidad. Es su ahijado. Nuestro ahijado de parándula. Lo quiere mucho. Sí, lo quiere mucho. Buenísimo. Pues estas fueron las notas que sucedieron mientras lo estabas estudiando. Todo se utilizan. Te perdiste todo eso. Entre otras muchas. Oye, hay que juntarnos más seguido. Yo pongo el pomo. Ah, ¿tenemos una más? Tenemos una más. Vamos a verla. A ver. Vamos a ver. ¿Has oído hablar de la Gender Reveal Party? Que echan humito de color. Si es rosas niñas, si es azules. Sí, sí. Pues chequen lo que le aplicaron a un cuate en una fiesta en su cumpleaños. Vamos a ver, aplicaron muy bien. No, ven nomás. Mira, llega la novia con el pastel, ¿no? Los amigos ahí, toda la banda. De repente la velita se va a apagar. Ahí son las mañanitas. Él está contento, pues es la novia. Y le empiezan a cantarle de hoy tengo que decirte... Porque empieza a cambiar el... Y hasta el humo azul. Pero chequen la cara del pobre cuate. Sí, palideció. Le dio el microinfarto. Exacto. Ve nada más. Ve nada más. Ve nada más. No, yo creo que sí se le estaba dando el patatuz, ¿eh? Ve la novia. le dio el par, ¿eh? Y ahí le dice ya, ¡no, no, 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 no. No, 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 no. Ve nada más. Y va para todos los amigos en que vayan, dije con la emoción. ¡Esto te perdiste! Gracias.